Esta fibra de asbestos es indestructible, es decir, no es una fibra que se degrade. Si no se la saca, va a seguir y va a seguir enfermando gente. Por eso estamos haciendo esta visibilización acá en Primera Junta para mostrar una de las instalaciones de asbestos que está al aire para que la vea todo el mundo y que sepan, los vecinos de Caballito, que están en presencia de todo un techo de fibrocemento que está al aire y que está tirando fibra para todos lados. Que nos presenten un plan de desabestización y de atención para los compañeros que están enfermos y los que están en vigilancia médica. Tenemos dos mil y pico de trabajadores que mientras que estén trabajando van a estar en vigilancia médica y tendrían que estar toda la vida. Ya tenemos tres compañeros fallecidos producto de esa contaminación, 90 que están afectados en su salud, 6 que desarrollaron cáncer y expuestos todos, tanto trabajadores como usuarios, a la posibilidad de contaminarse con el asbesto, desarrollar después un cáncer y morirse. Estamos exigiendo también que se retiren y se cambien los trenes que están contaminados estamos exigiendo el ingreso de todos los trabajadores y las trabajadoras al registro de agentes de riesgo y obviamente también la reducción de la jornada para minimizar los efectos de la exposición a todos los factores de insalubridad que hay en el subte. El asbesto no es el único, pero sí es el más grave, el que hay que retirar y lo que tenemos que decir es que la empresa, el gobierno, no están respetando la ley no sólo la ley nacional, sino un fallo vigente de la justicia porteña que plantea que hay asbesto en el subte, que es peligroso, que es riesgoso, que hay que sacarlo. Hace tres meses nos habían cerrado todo canal de diálogo, la empresa además había avanzado con una campaña de aprietes, de persecución contra los trabajadores, con descuentos de salarios injustificados, ilegales, sanciones también sin ningún motivo y en el último tiempo el inicio del proceso de quita de fueros para poder despedir tanto a delegados como a miembros del Secretariado Ejecutivo. Nosotros entendemos que la problemática del asbesto no es una problemática que nos afecte solamente a nosotros como trabajadores, sino que es un problema de salud pública, porque también afecta a los usuarios y usuarias que viajan todos los días en el subte. Entonces entendemos que tiene que haber información para los usuarios, tienen que saber qué es lo que está pasando y tienen que poder comprender por qué nosotros estamos llevando adelante este reclamo. Gracias.